Mami que no quiere, como el perreo, dale mami que no fumo patapao, 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 Tengo tanta cata, 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 Tengo tanta cata, dale tiquitona Tengo tanta cata, 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 Tengo tanta cata, en la lista espera Todas las solditas se ponen a bailar Zum, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guiales salen a Paricia Vamo a Paricia, vamo a Paricia, vamo a Paricia, vamo a Paricia, vamo a Paricia Vamo a ver, ya que ya nos vamos a matar, nos vamos a matar Vamo, 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 vamo a matar Oye ma, dime pa, coge por tu lado ya por y no a los tribunales Oye ma, dime pa, siga por los días o te van a llevar los tribunales Así que tú no me importa que usted sea mayor que yo, oye Te quiero a tocarte la milamores, yo creio en el destino, oye Tú sabes que ella tiene sus razones, eres mayor que yo, oye Te quiero acercarte a mí, mi amore, yo creo en el destino, oye, tú sabes que yo tengo en sus razones. Abazaba, no me dejé, no te va a placer, suelta la cartera para la cama con el chaya, ya le mire y me mire. Dígate lo que hice. No sé, no dime por qué, por qué. Hace que castore la solea, su perro y la julea, y boom, boom, ella se come la orea. Llegaba la bica, un dormido la loquea, chulea, mueva, dira un beso y se postea. Eso, eso, no me crees como en tu esposo, esto es un proceso, suelta el beso para el preso. Y eso en gole, hay todo de mi boda, el beso, pe trans, cloma, que tú quieras. ¡Que me lleve el tiburón! Baila bomba reggaeton, 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 reggaeton. Dale mami que lo filmo pa 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 pa. Cuando las otras suena Cuando las otras suena Me voy a la yacabada Me voy a que metí en la bunda Me cita que brilla la fe Pudimou da Fakizou Vaz Pupun Lo voy a asotar con el Vaz Pupun Muévete, 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 tu culito, mamá Muévete, muévete, muévete Música Mira como mueve la chamaca la cadena Contra la pared Mami Meneze 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 Mami Meneze